Dice que va a deportar los allanos y los allanos no pasan de ahí, de San Cristóbal, toditos vuelven de nuevo para acá porque ahí hay allanas que se las han llevado el miércoles, el jueves, el viernes están otra vez ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le quitan 10 mil pesos a cada uno y entonces vienen y los sueltan de nuevo. Ahora, ¿qué yo quisiera y qué entiendo para uno regularizar los allanos? Tú tienes que darle al allano un carnet que lo compre él, mil pesos y lo tenga que renovar anual. Ese haitiano, con un código de barra, que lo tenga la República Dominicana ese código de barra y ellos mismos le pongan un nombre si ese haitiano no está declarado. Y ya con ese código de barra, tú sabes en qué dirección va a estar ese haitiano. Y entonces ya tú sabes que él tiene que andar regularizado y si no tiene ese carnet, ese sería deportado hacia Haití. ¿Pero qué sucede? Porque es que el haitiano, por más que tú quieras, es que tú tienes un ganado de vaca donde la hierba de ellos está seca o no tienen hierba y la del vecino es la que tiene, la que está verde. Se van a cruzar la vaca para allá. Hasta que esos haitiano tengan esa miseria que lo arropa la vida entera y nosotros vamos a cargar con ellos todo el tiempo. Porque hay muchos acontecimientos el fin de semana, la otra semana, en contra de Luis Abinader, el caserorazo, en muchos pueblos. Pero lo que está dando Maduro es el problema haitiano. El problema haitiano, después que él dijo que iba a sacar 10.000 haitianos a la República Dominicana semanal, ahora se reduce que después de poner un militar a un general en esa dirección de migración, ahora sea el proyecto que él tenía de haitianización parece que viene con unos conflictos. Porque ahora las Naciones Unidas, en la OEA, hacen crítica a la República Dominicana. Los haitianos siguen yendo y viniendo. Es como un contacto, un contacto de ir y venir, pero no se soluciona. Hay varias ideas, me gustaría que tú me des una idea que me hablaste antes de comenzar la entrevista a la Notimundo y lo de hoy, y para que llegue también a San Cristóbal, la novia del sur. Dame una opinión sobre qué sería, qué hacer si no se puede darle los papeles. Muy buenos días, pueblo dominicano, especialmente en provincia de San Cristóbal, la novia del sur, tercera capital del país. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el tema haitiano, lo que lo ponen más grande son las mismas autoridades dominicanas. Porque esos son temas que ellos lo ponen cuando hay miseria. Para que tú te distraiguen eso y no te empiecen la miseria que hay. No es verdad que Luis va a deportar a nadie. Es un chantaje que él tiene a los dominicanos, porque acuérdate que así lo hizo con el canal, que él no había dado la orden con el canal, pero él fue que dio la orden. Bueno, ahora, dice que va a deportar a los llanos, y los llanos no pasan de ahí, de San Cristóbal, toditos vuelven de nuevo para acá, porque ahí hay llanas que se las han llevado el miércoles y el viernes están otra vez ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le quitan 10 mil pesos a cada uno, y entonces vienen y los sueltan de nuevo. Ahora, ¿qué yo quisiera? Y qué entiendo para uno regularizar los llanos. Tú tienes que darle al haitiano un carnet que lo compre él mil pesos y lo tenga que renovar anual ese haitiano con un código de barra que lo tenga la República Dominicana ese código de barra y ellos mismos le pongan un nombre si ese haitiano no está declarado. Y ya con ese código de barra tú sabes en qué dirección va a estar ese haitiano y entonces ya tú sabes que él tiene que andar regularizado y si no tiene ese carnet, ese sería deportado hacia Haití. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué que el haitiano, por más que tú quieras, es que tú tienes un ganado de vaca donde la hierba de ellos está seca o no tienen hierba y la del vecino es la que tiene, es la que esté a verle, se van a cruzar la vaca para allá. Hasta que esos haitianos tengan esa miseria que lo arropa la vida entera y nosotros vamos a cargar con ellos todo el tiempo. ¿Pero qué sucede? También la mayoría aquí no vienen a delintir, claro que no. Ellos vienen a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscarle la vuelta a eso? No de darle una cédula, no. Que ese carnet solamente le sirva para identificarlo, que ellos están irregular aquí, ¿me entienden? Y que con ese carnet ellos tengan que decirte en qué parte viven en Haití y en qué parte viven en República Dominicana. Y ya tú vas a ver que ellos van a tener que dar su dirección y todas las cosas le van a salir como es. Si ellos se mudaron a otra dirección, cuando vayan a regularizarle el otro carnet anual, que lo veo mucho anual, debe ser cada seis meses, pero entonces yo lo voy a poner anual, tiene que decir en qué dirección él se mudó y qué está haciendo, ¿entiendes? Y tú verás que nosotros vamos a tener una regularización seria, con respeto, y no vamos a tener ese desorden que tenemos aquí, porque es un negocio que hay con el tema haitiano aquí. Tanto las autoridades como mucha gente y los militares también tienen un negocio con eso. Entonces, yo quiero que tú sepas que las autoridades de migración, la mayoría de ellos lo que hace es que se llevan los haitianos y negocien con ellos por ahí, porque esa ha sido la vida entera, el negocio más grande que ha tenido la República Dominicana, con la haitianización. Entonces, ¿que no lo ha tenido el gobierno central directo eso? Claro que no. Pero tú sabes que hay ramificaciones, si se ha vivido eso, pues yo te puedo decir, en las matas antes, ¿dónde era que estaban todos los haitianos? Donde Keli y Hermeillo y Lebrón. Eso era ahí, se distribuían todos los haitianos en ese entonces, porque eso no es ahora, eso ha sido la vida entera. Lo que pasa es que aquí no sabemos lo que es la haitianización, no sabemos bregar con haitianos, no sabemos ni siquiera la importancia que tiene un haitiano para los dominicanos. Y nosotros no queremos entender que eso vuelve un terretero, que hay un ganado de vaca allí, que la hierba de ellos está seca, o no tienen hierba y van a cruzar donde la hierba está verde. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tengas ese tipo de cosas, toda esa corrupción que hay con la haitianización se va a acabar, y el país va a volver a vivir un momento mejor, como lo viví en los años 70, que acuérdate que Balaguer traía a los haitianos y le daba su carnet, y cuando terminaba la zafra de la caña, ya él se lo estaba enviando a Duvalier, porque Duvalier estaba requiriendo a esos haitianos allá, porque también el gobierno haitiano, tú tienes que hacer un acuerdo del gobierno haitiano para tú carnetizarlo aquí, y darle un carnet entonces al gobierno haitiano también, que ellos tengan que sacar el carnet, porque tengan control de esos haitianos allá, y tú verás que las cosas van a ser de otra forma, porque antes aquí no había esa migración así debordada, ¿sabes por qué? Porque Balaguer tenía control de eso, y Balaguer tenía un tiempo que podía venir, por ejemplo, ahora de octubre a noviembre, ya tú veías que los haitianos estaban aquí, entonces ya de que pasaba ese tiempo, ya los haitianos volvían otra vez a sus países, cuando se acababa la zafra de caña, pero aquí no nos interesa resolver eso, porque aquí lo que nos interesa es mantener el pueblo con un bochinche sobre eso, siendo mentira la mayoría de las cosas que dicen. Pero también, pues, ya se habla de que en aquel tiempo había la caña de azúcar, el haitiano se mantenía en esa 14 provincia cañera, bajo lo que era un nombre, Batelles, o Batei, y ahí vivían, pero ahora ellos cogen para la ciudad y a vender, venden ropa, trabajan en turismo, trabajan en la casa, son choferes de carros públicos, venden celulares, y venden maní, venden caña, venden coco, y platanera. Entonces, ¿cómo tú harías ese proyecto con esos carnecitos? Me llama mucho la atención, porque aquí hubo, el sábado pasado, hubo un coloquio aquí en tu oficina,